Bienvenidos a Un Mejor Vivir. Minimalismo psicológico, la herramienta de las personas felices para tener paz interior y priorizar lo esencial. El minimalismo psicológico es una herramienta que ayuda a las personas a alcanzar la paz interior y priorizar lo esencial. Esta filosofía se ha popularizado en sociedades hiperestimuladas y estresadas para liberar espacio mental y enfocarse en lo importante. Según Ana Fargas, esta práctica busca simplificar y eliminar lo superfluo, priorizando lo esencial para una vida más plena. Investigaciones muestran que el minimalismo mental mejora el bienestar, la felicidad y las relaciones personales al reducir el desorden mental. Beneficios clave incluyen mayor autonomía, autenticidad, control de la situación, espacio mental y la generación de emociones positivas. Para entrenar una mente minimalista, es esencial observar y ordenar el mundo interior, reduciendo el ruido mental a diario. El Sabering nos ayuda a disfrutar intensamente de las pequeñas cosas, aumentando nuestra conciencia y apreciación de los momentos cotidianos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!